La Secretaría de las TIC, Ciencia e Innovación, estamos comprometidos en prestar el mejor servicio al ciudadano. Por esa razón, requerimos hacer una ventana de mantenimiento técnica en nuestros servidores del data center. Esta ventana de mantenimiento será desde el martes 28 de julio a las 6 de la tarde, irá hasta el miércoles 29 de julio a las 8 de la mañana. Durante este lapso se verán afectados la totalidad de trámites digitales que se pueden realizar desde nuestro sitio web barrancabermeja.gov.co. También tendrá afectación el sitio web y todos los servicios de navegación desde las sedes de la Alcaldía Distrital hacia Internet. Lamentamos los inconvenientes que esto pueda causar, sin embargo, lo hacemos para mejorar y en pro de prestar mejores y mayores servicios digitales a nuestros ciudadanos.